Smart que sería Samsung, con sistema operativo Samsung. Este es un LG con sistema operativo LG, creo. Ellos también tienen su sistema operativo, pero este es uno con Android, ¿sí? Miren, acá vienen los Smart TVs, este es el sistema operativo de los Samsung. Samsung tiene su sistema operativo y es muy fuerte. Lavadoras con sistemas operativos Android, ¿sí? Las hay. Ah, bueno, las neveras. Listo, profe. Le creo que una nevera tenga un sistema operativo, ¿vale? Y te diga, es que en mi casa hay una nevera parecida, digamos que a cuál, por ahí la vi, como a estas, ¿sí? Pero eso usted le puede meter un sistema operativo hoy en día, con algo de electrónica y algo de programador, le pueden meter el sistema operativo a esta vaina. Bueno, entonces, no sé, es una nevera esta tan bonita, imagínese con un sistema operativo que les diga que les falta el queso, sería chévere, ¿no? Aunque eso también es de cuidado. Imagínense que la nevera les diga siempre falta queso y les esté pidiendo directamente al que trae el proveedor de queso y su tarjeta de crédito esté limpiada a la nevera, pueden quebrar fácilmente. Ustedes pueden quedar sin plata. O la otra, es que su programa que desarrollen no lo ejecuten en un emulador, sino en una máquina física real, en su celular. Es más fácil, pero solo van a quedarse con el poder de ejecución en un celular, ¿sí? Van a perder la opción de emular en la máquina que se les ocurra. Si yo quisiera ejecutar mi sistema operativo en un casco de una moto, en un casco de un señor que maneja moto, lo podría hacer, porque lo puede configurar. Aquí no, en la máquina física solo se está limitando a un dispositivo real. Esa es la ventaja de un emulador. ¿Bien? Y todo esto va a funcionar dentro de Android Studio Canary. Android Studio Canary. Aparece descargar 4.2 Canary 14. ¿Y qué vamos a empezar a hacer? Darle download 4.2 Canary 24, ¿vale? Por Windows. Y le van a ejecutar como administrador, ¿vale? ¿Quiere permitir que esta aplicación realice cambios en su computador? Le dicen sí. Bien. Todos están en esta pantalla. Los que estén en esta pantalla. No todos. Los que estén en esta pantalla. Bueno, entonces ahí le vamos a dar Update. Donde dice Update. Ahí le vas a dar Update Now. Aquí está cargando los componentes del instalador de Android Studio. Ahora colocarlo en Background. Ahora tú vas a ir donde dice Get Help. La mano derecha de donde le dimos. No, la mano derecha por ahí dice Configure. Get Help. No. La derecha. La derecha. Baja un poquito, suave. Y vas a irle Get Help. ¿Ese? Expanded Get Help. Bueno. No. Y ahora te vas a abrir Configure. Los que estén ahí van a abrir Configure. Configure. Expanded Configure. Bien. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el SDK Manager. ¿Qué vas a hacer tú, compañerita? Entonces, lo único que quiero que quede chuleado son los siguientes. Estos son los sistemas operativos de Android. Vamos a instalar los sistemas operativos. Los que te voy a decir. Solo el March Shallow. March Shallow. Va a quedar chuleado. Los demás quitarles el chulo. Y le dan a aplicar. Eppli. No, ok. Eso, aplicar. Aplicar. Y esperan que el paquete del sistema operativo de March Shallow se instale. Eso les va a demorar un tiempito. Sí, dependiendo de su internet. O pues, mira, a ver si puedes ir a mano izquierda donde dice Plugins. A mano izquierda dice KMAP. Eso es de Plugins. Y expandeme Plugins. Entonces, ahí se está instalando en mi computador. La carga. Vamos a instalar. Pues, entonces es una menina sin arrux.